La Federación Paraguaya de MIPIMES, donde se agrupan unos 28 gremios de diferentes sectores de MIPIMES, una de las verticales, una de las principales acciones que estamos llevando a cabo tiene que ver con la formalización y particularmente estamos a favor de esto porque permitiría, digamos, incentivar todavía más a aquellas microempresas principalmente que están en este sector principalmente de servicios personales, que puedan formalizarse todavía más y a través de esta descibilidad al 100% del IVA, que es lo que acompañamos desde la propuesta de senadores. Bueno, y Gustavo, la Cámara Paraguaya de Supermercados en estos días también estuvo sacando su explicación, haciendo referencia a que en un país con tanta informalidad como el nuestro, de pronto esta es una oportunidad para que la gente compre de los negocios formales y que esto también apuntarle a la economía. También por ahí viene el discurso de la FEMIPIMES. Sí, totalmente. Definitivamente que hemos venido conversando también desde la Federación junto con la gente de la Cámara de Capazos, fundamentalmente, ¿verdad? En donde coincidimos totalmente en que esto va a incentivar todavía más a que se pueda ampliar el espectro de la formalización que venimos conversando en todo este tiempo. Definitivamente nosotros vemos de que en algún momento cuando conversamos con la institución o con la entidad, con el Ministerio de Hacienda, nos hablan de que es clave de que nos formalicemos, pero no entendemos por qué en este caso podemos amplificar todavía ese concepto de formalización, deducir el 100% del IVA, empezando por el ámbito de los supermercados. Y como escuché también anoche en un programa, justamente mencionaban de que es solamente para un segmento que no va a afectar a todo el ámbito, digamos, de los contribuyentes. Pero yo creo que es clave porque justamente en este segmento donde están los servicios personales, te doy un ejemplo, simplemente la mayoría de los prestadores de servicios en el ámbito de eventos, por no contar con una categoría específica a través de la serie que ya pedimos hace tres años, por parte de la FEMIPIMES, la gran mayoría están, digamos, en el ámbito de servicios personales. Entonces no pueden deducir y en este caso sería un incentivo tremendo a que puedan seguir ampliando el ámbito de la formalización para estos sectores. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!